hola mis santos y amados hermanos aquí estamos unidos nuevamente en las entrevistas de ignacio gonzález campo contando la experiencia de cada hermanito que vive estos maravillosos siete días en el cielo junto al espíritu santo a nuestros amados hermanos en una vivencia que uno no quiere de ninguna manera renunciar porque sería más fácil el camino para nosotros si viviéramos continuamente de esa manera congregados continuamente entregados y simplemente como acotación al principio vamos a pedirle al instante santo para que esto sea realmente este cumpla la misión que tiene que cumplir que es que los hermanitos se encuentren en las palabras de talía enríquez castillejos algo que resuene en la mente y en el corazón de los hermanitos y que les transmita esa experiencia maravillosa que todos tenemos y que la que venimos con tanta alegría así que vamos a pedirle al espíritu santo santo padre jesucristo espíritu santo pedimos espíritu santo compartir un instante santo de mi mente con la mente de la hermanita talía para que sólo lo que tú susurra en nuestros oídos para que lo que traigas a nuestra mente sea lo que aquí se experimente y se comparta desde el espíritu santo en ese instante santo continuo perfecto maravilloso que nos abarca y que nos sostiene y que santo tu guía y nos quedamos en tus manos agradecidas infinitamente por este encuentro y por este momento santo amén bueno mi santa hermanita aquí está todo para usted usted puede comenzar por donde quiera muchas gracias susana un placer estar contigo y compartir también con todos los hermanos las experiencias pues desde desde la visión de un curso de milagros y de la ética retrospectiva bueno este te cuento que mi nombre es talía enrique castillejo soy del estado de oaxaca del país méxico bueno yo conozco el curso de milagros a partir del 2008 tuve una crisis en la vida creo que todo todo el que llega como comentabas hace un ratito llegamos por una crisis no que ya no aguantamos más y así como helen shudman pedimos otra manera no de ver de ver la vida de ver las cosas y bueno yo a partir de del divorcio del matrimonio que tenía ya de 16 años pues empiezo también a buscar a buscar la paz y yo soy médico también he impulsionado un poco en las terapias alternativas y iba saltando de una en otra y no encontraba paz y una de ellas que llega en mí en ese momento a mí a ese momento en ese momento es el curso de milagros me acuerdo que había ido a mi clase de chikún era un centro donde se daban terapias alternativas y este lo primero que que veo cuando entro a la dirección de ese espacio fue el libro yo ya había escuchado del curso de milagros porque pues lo primero que escuché de todo fue a este lisa hay y lisa hay siempre mencionaba no como dice un curso de milagros un curso de milagros dice entonces me daba yo la tarea de buscar no porque me llamaba la atención decía yo un curso de milagros y dónde lo dan o cómo es y fue que ya busqué en el internet y ya este pues tuve la como este pues la descripción del curso y te digo que cuando llegué a la dirección hablar con la directora algunos temas y entonces lo primero que veo es el curso y ya le pregunté que si lo vendía y me dijo que sí lo compré este te voy a te voy a decir que lo abrí yo creo como unas tres veces y fue un poco complicado dije no este son mucho trescientos sesenta y cinco lecciones para mí yo quiero así algo más rápido y este y lo dejé me acuerdo que fui a mérida para tomar un curso de visaje y bueno mi libro lo preste y net apareció porque la persona a que a la que se lo preste no sé si se lo robaron lo prestó o qué pasó para no hacerte tan larga la historia yo bueno yo seguí también con pues con los conflictos que tenía por momentos estaba tranquila hice otras disciplinas este pero ahora en la pandemia este igual en otra crisis mi problema ha sido así como el de pareja entonces este nunca he estado conforme conforme con con la situación en la que se da este la pareja entonces era así como ya no quiero estar en esta pareja no me gusta porque no cumple mis requisitos y y entonces un día escuchaba yo a marta salvar pues nada es coincidencia no todo es una diosidencia que hablaba del perdón y hablaba de la psicoterapia el curso de milagros y y hace cuenta que fue así como como que algo me dijera esto es no esto es lo que hace falta y recuerdo que dije yo quiero yo quiero aprender eso y entonces pues yo creo que como a los dos meses llega marta salvada méxico a dar justamente la psicoterapia y bueno yo ahí fue donde me enteré que pues una ella la había aprendido de josé luís molina pero que a su vez pues había sido él instruido por ignacio por ignacio sobre todo la parte esta de la ética retrospectiva y entonces este pues hice el curso con marta después también hice lo de la psicoterapia con josé luís compré el curso el libro de josé luís pero te voy a decir que a mí me lo he abierto pero yo no sabía eso que tú dices de que ella también se instruyó con con la psicoterapia de ignacio no 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 ella ella se instruyó con la psicoterapia este de josé luís tiene pero ahí fue donde yo me enteré que aprendió de maestro ignacio incluso una compañera de que josé luís lo aprendió del maestro ignacio vale vale yo te estaba hablando de marta salvado yo que me quedé así porque de todas las cosas que yo he escuchado no y escuchado eso te pregunté no 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 yo ahí me enteré que pues el maestro josé luís le había enseñado a marta claro y a su vez una compañera me dice pero hay un maestro dice de venezuela que él es el que hace la psicoterapia y él es el que le enseñó a josé luís y entonces pues ante esta también pérdida de la paz que tenía yo en ese momento con con lo de la pareja este me acuerdo que le escribí busqué en el youtube y ya encontré varios vídeos del maestro ignacio empecé a verlos todos así como ávidamente no saber todo lo que con hambre con hambre y con hambre con la necesidad de estar en paz recuerdo que también este le escribí por facebook le dije que me interesaba una psicoterapia porque pues ya yo ya había hecho algunas con pues con marta este con el maestro josé luís también y me y me dijo el maestro este que sí con que con todo gusto ya que el maestro siempre es muy accesible y ya este pues nos reunimos y y bueno la psicoterapia que tuve con él fue así como wow no este sorprendida de 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 todo lo que lo que salió ahí y me di cuenta que no era yo víctima de nada que pues eran todos los juicios que yo había hecho y y él me platicó me dijo el maestro que pues estaba por estaban por salir sus libros y que pues ya que hubiera la oportunidad de viajar pues ya iba a ver este pues eh sus cursos no en en otros países entonces me acuerdo que cuando ya terminó él él mandó me mandó un mensajito y me dijo ya está los libros voy a estar en méxico en tal fecha y yo así como este dispuestísima no este yo yo estaba sentía que que esto era lo que me hacía falta no porque pues había había hecho revirving había hecho este registros akashicos había hecho tetajil bueno no sé qué tanto no no había hecho este para para lograr estar en paz y y pues cuando llegué el maestro a méxico a méxico a mérida este me acuerdo que primero cuando me enteré no tenía yo el dinero yo decía cómo me voy a hacer pero yo quiero ir y como todo el mundo platica no se dan los medios cuando estás disponible cuando estás dispuesta a sanar y bueno ahí me fui a a mérida fue muy significativo muy simbólico que fuera ahí porque ahí fui también a hacer mi primer taller del usaje y entonces este fue así como ah este como buscar otra vez esta parte de mi paz y fue así como pues llegué al curso de milagros junto con la psicoterapia porque te digo en un inicio yo pues leí como tres veces y y no la entendía y decía mucho tiempo entonces ahora en la pandemia fue cuando ya con la psicoterapia fue mi mi regreso al curso de milagros no y bueno este la verdad es que la experiencia de la maestría en mérida fue extraordinaria me fui a mérida a cabo pues había terminado con mi pareja yo creo que por octaves llevamos diez años y cada año me he terminado con él por lo mismo y me acuerdo que pues iba yo pues devastada no iba yo mal y y conforme íbamos haciendo el trabajo en la maestría hace cuenta que yo estaba pobre o sea reconociendo de que pues es es mi salvador y la verdad es que cuando yo regresé a Oaxaca lo busqué y él obviamente estaba enojado conmigo y yo regresé contenta porque porque decía ay no este pues no es culpable de nada no este la verdad es que el estar en la maestría esos siete días como tú dijiste pues es el cielo o sea no quieres regresar te quieres quedar ahí porque pues es un trabajo integral ¿no? este el maestro te va guiando y eso de incluir lo de las constelaciones para la expiación pues es una herramienta que ayuda también a poder encontrar la causa pues de lo que nos hace perder la paz te das cuenta de que pues nunca nunca ha sido víctima de nada el hecho de que puedas este entregarle todo a Jesús y al Espíritu Santo también es algo que te libera de pues de esa culpa que siempre hemos traído ¿no? esa culpa es consciente y bueno creo que hasta el momento mi pareja me dice de todo lo que has hecho hasta ahora que estás con el curso y con la ética retrospectiva te veo en paz obviamente que como todo el mundo llega un momento en que el ego atrapa y se pierde ¿no? se pierde todo pero ya ya no nos tardamos mucho en recuperar ¿no? en recuperar la paz en en reconocer que pues es una falta de perdón la que surge y que bueno es un trabajo constante el que hay que hacer para estar alerta del reino como dice el curso de milagros lo que me sorprende a mí del maestro Ignacio es que ¿cómo pudo de todo el libro? porque yo cuando voy leyendo voy encontrando como partecitas del formato de psicoterapia ¿no? claro, sí y luego dices ¡ah! de aquí lo sacó y luego avanzas otros capítulos y dices ¡de aquí sacó esta parte de este! todos tus pecados han sido perdonados ¿no? y entonces la verdad es que no sé qué extraordinario que él pudo recibir o captar la inspiración del espíritu o dejarse guiar más que nada para hacer esta compilación porque pues la verdad es que la psicoterapia es un extracto así bien 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 resumido del curso de milagros y sobre todo que pues te muestra ¿no? este te muestra cuál es la causa que tú no tienes que hacer nada más que aceptar que pues te equivocaste al elegir el guía equivocado y dejar que pues sea el Espíritu Santo y el Maestro Jesús quienes se hagan cargo de ese error, de ese error que tenemos en la mente y bueno, este yo ya llevo dos maestrías con el Maestro Ignacio yo voy a la mi segunda, mi santa hermana, ahora en Barcelona la toda es en el mismo lugar la primera fue en Barcelona y ahora es esta segunda en Barcelona ahora es la Semana Santa y estoy enloquecida y sí, no tenía el dinero, no tenía ni la cuarta parte y se reunieron mis hijas y cuando quise acordar ya estaba todo ya estaba todo hecho y yo no quería ni decir ni qué precio era, ni cómo era y cuando quise acordar hasta en mi trabajo este, me regalaron dinero también este, o sea que que todo es porque el Espíritu quiere tú, yo lo único que dije fue así yo sí quiero ir porque yo sé que son mis siete días en el cielo y yo me los quiero regalar a mí misma y a mis santos hermanos pero viste que no, no piensa todavía con la mente de aquí ¿no? pero ¿cómo voy a hacerle? y yo lo único que dije ay padre, pero yo no quiero estar preocupada dije yo, ay Espíritu yo no quiero estar preocupada con eso de que hay personas que lo tienen o no lo tienen o hasta último yo así como que no sé ir y mira de un viernes a un martes ya estaba todo resuelto o sea que cuando tú le dices el verdadero propósito y yo había dicho simplemente sin preocupación como diciendo hasta el último momento no voy a estar diciendo ay me falta no, no, yo no sé eso no sirve y en realidad este tú te das cuenta es solo el propósito es lo que vale tu propósito estar dispuesta estar dispuesta estar dispuesta como decía y acá no es que estar dispuesta como dice el perdón a estar dispuesta estar dispuesta a perdonarnos acá es decir sí, quiero ir claro que quiero ir ya estoy preparando la valija o ya estoy armando mis cosas porque es algo que una vuelta que lo probás es el dulce más 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 maravilloso que hay como decía este como un mamey que decía Rosa María que ya te hacía y ahí está claro y es una cosa suavecita suavecita que tú no te quieres desprender de aquello te da dulzor también este y aparte porque creces y porque salen muchas cosas muy importantes porque tú estás trabajándolo durante vamos a poner seis días este con la psicoterapia y cuando no te sanas con la tuya te vas a sanar de tu hermano y cuando no te sanas en el grupo entero cuando están todos entonces ¿quién no va a querer sanarse mi santa hermana? ¿quién no va a querer sanarse? es que y porque estamos inmersos ya en esto inmersos nos pasamos desde la mañana hasta todos los ratos que se tienen en esto cada vez el padre te agarra un dedo la mano de estos cuando quieres acordar tú eres toda ¿por qué? porque esto te lleva te sana eso no quiere decir que no caiga mi santa hermana caigo muchas veces claro caigo caigo pero me levanto cada vez con más facilidad le empiezo a dar al mal le empiezo a preguntar le empiezo a decir no puede ser esto no puede ser esto esto no es de Dios yo tengo que saber por qué es esto qué sombra bien y todo se da mi santa hermana sí así es fíjate que hay algo muy importante aparte de de hacer la ética retrospectiva pues llevar el curso ¿no? estudiar a profundidad el curso porque él te va a llevar a entender te va a llevar al entendimiento me acuerdo que yo bueno al principio pues a cada rato caía ¿no? ya le hablaba al maestro Ignacio maestro me pasa esto dice a ver tengo tantos minutos para escuchar tu cuento y entonces la verdad es que él ha sido mi salvador también porque cuando estoy en el piso este me dice mira así así y un día me dijo yo creo que debes ya profundizar más en el curso de milagros para que puedas entender más me dijo y la verdad es que se lo agradezco mucho siempre ha sido amoroso y ya ves que siempre es su carácter y bueno otra de las cosas que es grandiosa de la maestría es que te la pasas riendo por sus ocurrencias exactamente fíjate que me di a la tarea este desde el año pasado abrí mi grupo de estudios del curso de milagros y la verdad es que cuando yo me siento mal cuando el ego me atrapa me pongo a leer y ya digo ay sí este ya encontré aquí la causa ¿no? y ya entendí porque ya se me quita eso de estar juzgando al otro pero bueno es un es un trabajo que hay que hacer como les digo a mis estudiantes es constante ¿no? como dice Jesús alertas del reino no sé por qué condonas dice pensamientos dementes ¿no? si sabes que te acarrea este la pérdida de paz y entonces la verdad es que sí ha sido muy este sanador el tener un grupo de estudios porque ya entendí que la que aprende soy yo ¿no? este ellos me están dando la oportunidad de aprender yo digo eso también son ellos y yo estoy agradecidos a ellos porque en realidad es la expresión del Espíritu Santo a través de mí pero la que está aprendiendo soy yo la que se está perdonando soy yo la que se está reiterando a sí misma las cosas porque aún no las he entendido soy yo sí así es así es entonces sí eso eso es algo la verdad es que pues enriquecedor y muy sanador no sé si este tú te diste cuenta en la maestría sobre todo en la en el desierto o en la encerrona que es algo que se me hizo muy curioso porque ya ves que nos dicen lleven sus frutas y de algo que me llamaba la atención es que creo que nosotros comemos por comer nada más aquí o sea por ansiedad porque estando estando en en el espíritu realmente no no tienes hambre ¿no? te nutres de de él de de su amor y y este no hay necesidad de comer realmente me di cuenta que podemos estar cuando estamos en en la santidad en en nuestra mente recta que no hay necesidad de de nutrirnos ¿no? de nutrir algo es que comes dos o tres cositas así este que son lo que te piden ¿no? por ejemplo ciruela o unas nueces y tú te puedes pasar horas y trabajando y haciendo esto y te olvidas así el hecho de no tener ninguna ahí estás separado de todo ¿no? pero siempre tenemos un poco el móvil aunque no lo atendamos ni nada por el estilo y tenemos muchas cosas pero ahí tú estás con tu espíritu con el espíritu santo con Jesucristo con tu santo padre y estás en otra en otro momento de de tu propia existencia estás separado de todo y atravesando ¿no? todo lo que tú tienes para perdonar y todo lo que te sale allí porque allí no te da ni el tiempo yo decía yo no me quiero acostar porque me salía otra cosa otra cosa hasta que de repente bueno ya me había bañado al principio me bañé de vuelta y me acosté pero en cuanto yo creo que estuve como tres horas tres horas o cuatro durmiendo yo me levanté y yo seguí haciendo mi trabajo pues yo decía como voy a estar acá nunca voy a estar tan solitaria y tan todo como para aprovechar yo no sé la cantidad de causas mi santa hermana que yo saqué así es sí, sí, sí sí, de hecho tampoco puedes dormir porque empiezas a dormir y ya te llegan claro no te quieres olvidar porque dices si no la apunto porque el ego tiene eso también si no la apunto después estás recordando mira yo tengo eso de apuntarla inmediatamente ¿entendés? de apuntar la noción básica de lo que ya me dio el espíritu santo porque después el ego tiene un arte para que vos digas ¿cómo fue? ¿qué era? ah, no, no, no entonces yo siempre apunto, apunto, apunto me llevo por el apunte y es muy enriquecedor eso tú cuando sales sales nueva mi santa hermana tú entras una y sales otra así es sí, sí, sí algo importante también que tenemos que entender con la ética retrospectiva es que creemos al inicio que ya perdonamos una vez ¿no? por ejemplo a papá ¿no? o a mamá y decimos no, pero si yo ya perdoné eso ¿no? o creemos que porque estamos en el curso ya no nos va a suceder nada más ya vamos a estar en paso del tiempo y oh sorpresa ¿no? llega otro episodio en el que hay que seguir trabajando pues con el perdón a papá con el perdón a mamá no a todos los que hemos juzgado ¿no? pero pues por lo general ya sabes que es papá y mamá causa de todas nuestras pérdidas de paz fueron nuestros porque su juicio después por ejemplo el juicio que le hacemos a papá después está en nuestra pareja ¿no? exacto sí, así es ahí está está en nuestra pareja y todo lo que le achacamos a papá la pareja lo va a representar y va a ser mi mejor maestro así es aunque yo lo odie pero en realidad está cumpliendo lo que yo le pido porque es que yo le pido porque es la única forma de poder despertar realmente que alguien te llame el perdón no una ni dos ni tres ni cinco ni diez porque cuántas veces necesitas para entender y para decir bueno esto ya no lo quiero más porque cuando yo llegué que llegué mucho antes de que el hermano ya publicara los libros ¿no? hacer las psicoterapias con él yo me parecía mentira que aquello fuera tan interesante es más a mí me dio una claridad en el curso que yo parecía que entendía dos veces más el curso ¿por qué? porque yo ya había entendido la base tú realmente todo está en tu mente todo lo tienes acá adentro lo proyectas afuera y luego lo percibes y siempre lo percibes en el otro nunca tú percibes nada en ti porque todo lo percibes en el otro y después porque la mayor información tú de quién la recibiste de papá y de mamá y los mayores juicios fueron ahí lo que te ofendió lo que te dijeron lo que el lugar que no te dio que no sé si tendrás hermanos o no sí que le daban más importancia a tu hermana que a ti también se la vas a tu hermana de repente yo que sé todo lo que y uno se pone a dar cuenta cómo el recorrido que tenés que hacer para darte cuenta de todo lo que armamos nosotros y aquellos que están sin saber nada cómo yo les digo claro pobre los pobres los atraviesa una o sea una situación y después otra como nos atravesaba nosotros en aquel momento uno decía ¿cuándo va a ser feliz uno? nunca así es sí 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 estábamos analizando el otro día en la clase las relaciones especiales y no todo lo que dice o sea que el ego hace entonces la verdad es que el curso de milagros y la ética retrospectiva pues es una gran herramienta para el libro de maestro para conducirnos a la paz entonces pues como tú estoy ávida de ir a todas las maestrías a eso que se presenten todas las que uno pueda ir ¿no? todos nuestros hermanos tengan esa oportunidad ¿verdad? de sanar y de disfrutar sobre todo de esa semana tan gloriosa que es no solamente la psicoterapia ¿no? sino desde la comida desde el ejercicio esa de mañana que te levantas que te moves tu cuerpo que te hace el hermano o la meditación o los ancestros lo que cuadre o lo que el hermano vaya a hacer en ese momento vas luego desayunar compartís con tus hermanas un amor porque le agarrás un amor al grupito porque vos tenés más a todos los demás porque si no son muchos tenés más más posibilidades todavía ¿no? por ejemplo una creo que de las de las maestrías más grandes son las de Argentina que son muchos más sí pero por ejemplo yo que voy a a lo mejor no a lo mejor en México yo sé que hay muchísimas personas también sí sí se dan varias maestrías en México creo durante el año entonces y en diferentes lugares de México también sí así es y yo creo que esta es la mejor oportunidad que tenemos porque esto esto te hace despertar vos venís de otra manera vos venís de otra manera vos venís si ya fuiste a la primera ya venís con todo eso que sanaste aparte venís sábido de hacer otras cosas y de buscar otras cosas para completar que si constelación que si vas a aprender esto que no hasta que vos llegás y vos decís ay cuánto 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 ha cambiado mi vida desde que fui fíjate que a esta que yo voy no llega no llega a ser el año porque yo fui en mayo del año pasado así que no llega ni a ser el año que voy o sea que si Dios cuando realmente el espíritu te ve y vos me generaste todas las maestrías yo siempre le digo son siete días en el cielo mi santo hermano yo quiero ir yo digo de vuelta no sé lo que Dios dirá y de repente Dios contesta si tienes ganas de ir si vas a poder ir y me parece maravilloso porque la convivencia que haces con tus hermanos mira tanto lloras como reís de la misma manera lloras a desconsolarte por lo que por lo que viste como de repente te reís a morir que no podés nosotros esperábamos terminar lo de la noche para reunirnos después y nos reuníamos en las monjitas ellas tienen unas mesitas con unos silloncitos y nos contábamos de todo y era maravilloso mira cuando deciste que yo ahora no pienso atarde de la misma manera porque fue un poco egoísta de mi manera pero yo me comunicaba hasta poco una vez con mi marido de mañana con mis hijas le mandaba el mismo audio para todas sí, sí, sí te olvidas de todo mi esposo decía pero pero que te pasa claro él no está acostumbrado siempre vamos a todos lados juntos yo estaba en la gloria mi santa hermana él iba a querer bajar de la gloria entonces yo le expliqué lo que me pasaba yo dije ustedes ven que mamá salga a demasiados lados bueno yo fui al mejor lugar del mundo le dije yo me sentí feliz de la vida me pareció no sé se me fueron los días de las manos parecía que una semana una semana cuando quise acordar ya estaba terminando la semana pero ahora me pienso comportar de manera mejor porque ese no agrado entonces me compré una carterita para poder llevar el móvil ponerlo en modo avión pero para cuando estoy en algún lugar que pasaba ya lo dejaba directamente entonces cuando vos tenés diez minutos y que podés ir sentarte al solcito y comunicarte y mandar algo yo no yo pasaba hasta que no volvía y si no volvía todo el mundo decía mi mamá y mi esposo decía mi mujer y ahora qué le pasó claro y ahora dije no vamos a comprarnos esto ahora no lo pones en modo avión pero cuando te cansa un momento lo haces porque tú tampoco necesitas estar con el móvil ni con nada porque tú no vas ahí tú vas ahí a estar pero tenés momentitos que son tanto de la comida como un momento que vos tengas entonces tú podés llamar que esa me la había prometido a mí misma o sea de un poquito diferente para no causar esa impresión como que al final me voy y no me escucho pero en realidad y se olvidó de nosotros eso sí pensaba en eso yo no sé qué le pasa a tu madre decía mi esposo y un día se ve que se sintió indignado y me dice porque tus hijas están preocupadas pues yo llamo a mis hijas y le digo ¿ustedes por qué están preocupadas por mí? si yo estoy bien mamá nosotros no estamos preocupadas nosotros ya sabemos que estás muy bien pero papá no me gusta tanto entonces ahí me di cuenta y dije vale vale vamos a poner todas las cosas ya que él está bueno conmigo yo no puedo ser de otra manera pero es que me gustó tanto la primera experiencia como que actué como egoístamente como diciendo esto para mí no importa están todos bien allá fíjate que ni una maestría es la misma este siempre el maestro recibe inspiración sí ninguna es igual a la otra este puedes ir a 10 y parece que eres la primera este por ejemplo ahora que fui a Querétaro me gustó uno de los ejercicios que nos puso a hacer el maestro no sé si lo hizo con ustedes en España pero haz de cuenta que hicimos el ejercicio éramos tres personas una o sea la que se estaba quejando de 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 su pérdida de paz iba acompañada de otras dos una representaba el ego y otra representaba el Espíritu Santo es como un ejemplo de cómo podemos hacer nosotros cuando está el ego insistiendo ahí en hacer claro que va claro que va entonces este era era bien divertido porque pues como ya todos sabíamos más o menos pues el asunto de cada uno este pues era fácil hacerla de ego hacerla de ego y decirle ay de seguro tú estás aquí y tu marido ya tiene a otra mujer en tu casa y cosas así no o sea las cosas que el ego nos dice también a veces y entonces este ahí se trataba de tomar la decisión de no escuchar al ego de decir no ego ya no pero no hacerlo solo sino tomando de la mano de Jesús que era el otro hermanito que iba junto con nosotros tomar la mano de Jesús porque siempre Jesús viene con nosotros pero nosotros no nos acordamos entonces tomamos la mano de Jesús y decimos esto no tiene poder sobre mí si tú lo haces sin tomar la mano de Jesús el ego te va a agarrar y pum te va a atrapar pero nos dimos cuenta que tomando la mano de Jesús de repente el otro se empezaba a como a espaciar todo lo que nos decía y se callaba pero este fue como un ejemplo así muy claro de lo que sucede realmente cuando el ego nos está diciendo y diciendo y diciendo si nosotros hacemos caso pues caemos fácilmente no podemos decirle así nada más no ego sino tenemos que tomar la mano de Jesús que siempre está a nuestro lado aunque nosotros no lo veamos aunque nosotros no creamos pero está ahí presto a que nosotros le digamos ayúdame ¿no? acompáñame y entonces sorprendente es que cuando tú tomas la mano de Jesús y dices esto no tiene poder sobre mí Jesús ayúdame ¿no? a ver esto como que lo ves el otro que está diciéndote cosas de repente ya no sabe ni qué decir y se queda callado y entonces ya pues todo vuelve a la paz y ese ejercicio la verdad es que es extraordinario porque es algo que nosotros este pues podemos usar cuando estemos siendo pues hay presas de de los pensamientos de mentes que el ego siempre nos porque también el ego es impecable en su forma de actuar porque si no no tendríamos tanta lucha como tenemos y aparte necesitamos la mano de Jesús porque Jesús no tiene ego Jesús no tiene por qué luchar absolutamente contra nada Jesús es uno con Dios entonces al no tener ego tomamos esa mano y tomamos el equilibrio entonces nos vamos la mente recta porque que te habla te va a hablar que si te igual te trae otra persona de afuera para que te deje por poco petrificada con lo que tú estás viviendo pero uno tiene que saber porque si no recobra este su propia soberanía que no es la totalidad de la soberanía nunca pero es una parte de nuestra soberanía la soberanía de la mente diciéndole apóyame ayúdame confíame mira yo yo Jesús lo amo como amamos todos los santos hermanos para mí es es la cosa más maravillosa que yo que yo pueda tener junto al espíritu santo porque es lo mismo él recorrió el camino con el espíritu santo y él nos enseña también ese mismo camino porque él lo tuvo que hacer como humano porque en realidad es la voz de Dios que nosotros llamamos espíritu santo hablando a través de Jesús y con la ayuda de Jesús él es mi amor él es realmente mi amor él es el que me consuela el que mira yo hay veces que le he pedido tantas tantas cosas y se dan tanto que yo en un grupito que tengo yo le pongo bautizada por Jesús a por los milagros y todos nos contamos los milagros que suceden en nuestra vida por oración por haber perdonado y cómo se manifiesta en realidad el milagro está en la causa y nosotros lo sabemos cuando descubrimos la causa es pero a veces también tiene sus connotaciones no siempre las podemos esperar porque no siempre se van a manifestar pero a veces tú te das cuenta que inmediatamente vino el milagro y se presenta y ves cómo se acomoda en la situación y tenés en el gozo pero siempre porque tenés que estar con él yo lo aprendí en esta maestría yo no estaba tan de Jesús pero no tan prendida el Espíritu Santo pero era hermano cada cinco minutos con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo yo vine de siempre lo digo vine de Barcelona a Málaga no de Barcelona a Madrid sin chanto con el Espíritu Santo que sí que quiero estar en tu voluntad pero al rato estaba discutiendo en una cosa el Espíritu Santo y de Madrid a Málaga uniendo mi espíritu porque yo viajé sola al lado no tenía nada y entonces yo vi venía orando y pidiendo y diciendo por favor ayúdame a que cada día estés más a mi lado que cada día yo haga me pregunte te pregunte primero a ti y luego tome la decisión no me deje tomar ninguna decisión por mi cuenta porque siempre me equivoco porque siempre el camino me lo hago más largo porque es así tú tomas una decisión que no es la apropiada porque a ti te pareció porque ahí ya después ya tienes una dificultad que caemos sí caemos pero que nos levantamos con la misma fuerza también que estamos en el mundo ilusorio también mi santita estamos en el mundo ilusorio nosotros inventamos un mundo que te digo la verdad que estamos lindos para inventar nosotros esto que inventamos porque esto tiene mucha vuelta vos he escuchado un hermanito a veces en cualquier escuela y vos ves cuando él está practicando de esa dificultad que tiene y tú decís claro una persona puede haber perdido 40 años bajo una misma causa perdido 40 años sufriendo por una culpa porque solo con la psicoterapia lo descubrí solo de esa manera mi santana entonces nosotros tenemos como ¿qué más queremos pedir? pero ¿acaso hemos probado? ¿por qué? porque no siempre estamos dispuestos sí, así es ese es el detalle eso lo decía a mis alumnos la verdad es que nos gusta sufrir porque aunque ya sepamos ¿no? ayer platicaba yo con una compañera decía que tenía una lesión del ojo y le dije ¿qué te pasó? ah dice pues nada le dije ¿qué te enojaste? ¿te sucedió algo antes? ah dice lo que pasa es que ella fue presidenta de una asociación de médicos entonces no le gustó que se comportaran de una manera en donde no la apoyaron entonces yo le dije este y quizá le dije alguna vez tú también te comportaste de la misma manera ¿no? o sea tú también a lo mejor hiciste lo mismo a alguien le digo pues yo creo que debes de perdonar pero no el perdón este egoico ¿no? y me dice sí dice pero antes déjame que yo les miente en la madre dice antes déjame que yo me enoje y haga mi rabieta ¿no? este y después ya y después ya perdón le digo bueno está bien está bien y bueno es que realmente sí nos gusta este sí para afuera y decir que el otro es el responsable ¿no? y bueno algo importante de la de la psicoterapia es que no siempre vamos a ver cambios en la forma ¿no? por eso te explicaba una terapia para la mente sino es sanar en nuestra mente pues esas esas situaciones que nosotros este pues juzgamos ¿no? malinterpretamos entonces a veces dicen no la psicoterapia no funciona pero pues no funciona a tu ego ¿no? a lo que tú esperabas a la expectativa que tenías pero este eso sucede cuando creemos que la psicoterapia nos va a resolver algo exactamente la psicoterapia te dice al principio que lo único que te promete es la paz si tú la entregas es la paz no te dice que te va a sanar ni que tú se te va a regalar tu problema económico ni de pareja ni en tu familia la psicoterapia te dice la paz ¿por qué? porque te va a llevar a la causa a eso que te tiene perturbado pero a veces yo quiero acomodar las cosas aún que encuentre a mi manera eso no sucede sí, sí, sí a veces queremos decirle al Espíritu Santo al Espíritu Santo yo quiero que hagas esto ¿no? y de tal, tal manera o sea lo estamos condicionando ¿no? o sea que sea nuestro beneficio su actuar entonces pues eso no es tampoco yo creo que el curso nos ha ayudado a esa oración que durante tantos años hicimos diciéndole a Dios lo que queríamos pero agarrando como diciéndole porque tendrías que sanar esto tendrías que sanar a esta persona porque está enferma y tendrías que ayudarme con mis problemas monetarios desde una carencia total desde un ahora que lo vemos en realidad era una oración desastrosa realmente porque no podía ser escuchada porque le daba era como una negación de todo ¿entiendes? y nosotros tenemos al hacernos responsables de que todo lo creamos nosotros con nuestra mente nos queda que perdonar nada más que perdonar porque lo inventé yo lo hice yo yo me lo guiso yo me lo como así es no sé si te ha pasado que estás de cuenta que ya te vas a quejar y te acuerdas soy responsable y te olvidas ya de lo que para el otro pues eres tú quien ha creado esa fecha claro hay alguien no voy a decir quién pero me dijo que se puede estar un ratito en la mala o sea un ratito te puedes quedar en la queja ¿entendés? o sea porque si tú todo lo aguantaras en realidad no estaría siendo honesta tú para eso está la cantaleta para eso dice la cantaleta ¿verdad? yo te cuento el cuento por eso dice échame el cuento rápido que yo tengo pocos minutos para escucharte este pero nosotros tenemos que desagarlo un poco porque si tú sabes ya más o menos tú puedes decirle la verdad que si pudiera le arrancaría los pelos la socaría un poco quedaron los buenos empujos ahí está pero luego te vienes a ti misma y dices tengo que decir la verdad de lo que siento pero en realidad voy a buscar qué es qué representa esa persona que tampoco es esa persona siempre es el que está atrás este que yo me me motiva porque por algo siempre todo 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 te trae algo este cualquier cosa que no quieras ver este hace poquito me pasó y yo me estaba como protegiendo entendiendo que yo no me quería meter en esa situación no lo que había visto me había traído un recuerdo mío que no estaba perdonado ¿entendés? o sea que a veces no somos parecemos que estamos muy pero no a veces nos llevamos algunas cosas por delante y después después está tuve que entregarlo y decir claro esta persona me resonó y casi no quise saber ni ver porque me trajo un recuerdo de un momento vivido y claro yo no no lo quise ni ver como diciendo me vi a mí misma en la otra persona ¿entendés? y me pareció que la que la que se sentía sola y la desamparada era la que iba ahí pero la desamparada y la que se sintió así era yo en un momento de terminar aunque hayan pasado muchísimos años o sea que tenemos que estar siempre atento atento de porque y a veces se nos pasan algunas cositas pero el espíritu te dice porque a mí ¿sabes lo que me hace el espíritu? de repente vamos a suponer no entendí bien una cosa pero me hace que vaya y te la diga y tú de repente porque siempre el que está escuchando es el que el que se da cuenta enseguida porque a mí me pasa con el otro pero no me va a pasar conmigo mío entonces pero pero y bueno ¿por qué te pasó esto? ¿y por qué dijiste para, para? ya está ya está ya está ya porque porque te resonó porque lo viviste porque lo pensaste y porque lo sentiste yo creo que de eso se trata de estar atento y de tratar de ser felices porque en realidad vos viste lo que es el maestro ¿no? el rey de la alegría vos lo vieras bailando en España con un mantillón y que viva no, la verdad es polipacético el maestro la reclama ¿vos sabés lo que es atender a todas estas mentes? que todos somos diferentes que a uno nos gusta una cosa y a otro nos gusta a otro ponerte de acuerdo con todos que todos vayan satisfechos que todos estén contentos hay que tener el Espíritu Santo adentro, arriba afuera adentro costado la verdad es que yo lo veo y se me hace el Espíritu Santo o sea me lo comina con cuerpo por eso claro por eso que después vos venís y vos haces la alianza porque vos lo viste y aparte él dijo una cosa que a mí me quedó en el alma él dijo yo hay veces que veo que el Espíritu Santo ha actuado de una manera tan increíble que nadie podría pensar que fue el Espíritu Santo que organizó todo eso y lo dejó de tal manera para que todo saliera perfecto y yo dije y ahí en esas palabras que él dijo yo dije ay entonces tú lo puedes claro que lo puedes todo yo solo tengo que decírtelo y tengo que decirte también hágase tu voluntad y no la mía ¿no? hágase tu voluntad porque yo puedo estar diciendo y esperando yo no tengo que esperar nada acá nada yo no tengo que esperar nada yo solo tengo que entregarme y decir lo que yo siento y decir yo no sé qué sucede con esto ni por qué me vuelve a suceder pero muéstrame donde yo no he mirado todavía para que se descubra el velo y yo pueda perdonar porque es tan sencillo como perdonar ¿quién diría que perdonar en el espíritu con el espíritu fuera tan una cosa que te dejara tan en paz tan que pudieras seguir el camino y sin embargo cuando no lo podés hacer o no lo viste o no lo viste la causa padecés como así los meses los años y vos diciendo ¿por qué me sucede esto? por eso tropecé de nuevo con la misma piedra nosotros tropezamos 20.000 veces con la misma piedra mi santa hermana voy a fijarme no, no todavía tenemos tiempo bueno cuenta más cuenta más cuenta más ahorita que decías que este que también dentro de la cantaleta ¿no? que tenemos que externar pues está esta parte de al menos puedo decir o decidir que no me gusta cómo me siento porque cuando estamos en la espiritualidad creemos que ya no podemos quejarnos ni decir nada ¿no? como tú decías ahorita pero el externarlo nos ayuda por ejemplo con la relación santa este yo decía pensaba ¿no? que de plano ahora ya me tengo que aguantar me tengo que quedar callada y y seguir sacrificándome ¿no? entonces el maestro es un gran maestro en esa parte este y y siempre dice no al menos puedo decidir que no me gusta cómo me siento o sea si le puedo decir a la pareja mira me estoy sintiendo así no voy a terminar contigo pero esto es lo que estoy sintiendo ¿no? para que este pues también nos liberemos de de esa de esa carga y obviamente pues hacemos también en todo el trabajo psicoterapéutico para pues encontrar la causa verdadera porque él nada más nos está mostrando la pareja siempre nos muestra o este o el hijo o los papás o cualquier persona solamente nos muestra nuestra falta de perdón entonces sí este por eso digo que hay que externalizar lo que sentimos porque si nos quedamos como diciendo yo ahora no puedo porque eso es atacar la inocencia de mi santo hermano pues en ese momento no lo estoy viendo con mi hermano mi santo hermano en ese momento lo estoy viendo con mi enemigo entonces yo tengo que sacar porque a lo mejor está inclusive en las palabras que digo está la respuesta porque a veces en las palabras en que yo digo está la respuesta y eso es lo importante aparte una relación santa puede llevarte toda una vida no es que yo hice una relación santita contigo mi santa hermana y ahora vamos a vivir en un amor pleno no mi santa hermana no si yo no tengo mucho contacto contigo ni nada del exterior puede ser pero si yo tengo que convivir contigo o tengo algo más estrecho yo me voy a encontrar con mi sombra y el otro se va a encontrar con la suya y nos vamos a tener que sanear cualquiera de los dos pero te puede llevar claro que te puede llevar yo me acuerdo cuando yo hice la relación santa con mi esposo yo me llevaba muy bien pero yo hubiera querido al principio devolver a ese hombre que se me había transformado en otra cosa porque yo le había puesto el otro propósito el propósito del Espíritu Santo pues el hombre me había empezado a contestar a hacer todo lo que nunca había hecho y que era que estaba al propósito cambió no cambió mi esposo claro ahí está y yo tuve que empezar a darme cuenta en cada cosa que decía un perdón que debía y al poco tiempo volvió a su lugar pero volvió a su lugar porque tampoco era una relación ni tormentosa ni nada por el estilo pero a mí otras situaciones sí que me han costado más me han costado más mi santa hermana y tal vez me cuesten pero yo estoy dispuesta pero yo estoy dispuesta a perdonar eso sí si lo veo yo le pregunto y le digo dímelo dímelo no tengo necesidad de no no es la voluntad de Dios que yo sufra solamente que saque que represento eso que yo veo que me irrita tanto y que me molesta tanto como dice no te preocupes que yo veo algo que está en ti pero que no está en ti que yo lo vi antes ¿no? y que ahora tiene que venir a ayudarme para que yo pueda pedir perdón porque si no me dieran señales mi santa hermana la mayoría de las cosas no las descubriríamos es más cuantas veces te hacen una psicoterapia por ejemplo una mestil y tú te dices porque yo siempre ¿con quién estoy enojada? con las personas no con Dios yo siempre me enojo con Dios porque no hace las cosas como yo quiero así es ni a las personas como yo quiero claro todos lo queremos a nuestras formas porque en realidad mira lo que hicimos cerramos las puertas del cielo ¿no? porque él él no nos dio el gusto de que nosotros lo hiciéramos a él cerramos las puertas del cielo aréglate tú como quieras dijimos a Dios como que a nosotros nos iba a ir muy bien después aquí abajo nos creamos este mundo donde nos dio mucha culpa y empezamos a proyectar porque claro no se sostenía aquella culpa que había dejado al padre entonces la empezamos a proyectar afuera este pero ¿qué hicimos? hicimos dos como dice el hermano dos ídolos de barro que son nuestros padres pero también nos enojamos con ellos por todo como nos enojamos con Dios volvemos a hacer lo mismo por eso es que cuando nos enojamos con nuestros padres también estamos enojados con Dios ¿no? siempre estamos enojados con Dios porque no se hacen las cosas como yo quiero hasta que yo sepa que mi voluntad es una con la de mi padre y si es una con la de mi padre hasta que se vuelva una y yo diga no padre yo no sé ni siquiera si me das una señal si que sepa donde arranco pero si no no voy a ningún lado sin ti entonces cuando uno se siente feliz pero yo estoy agradecida yo pienso que tú sientes lo mismo de haber llegado al curso la verdad es que sí este he tenido muchos milagros cada vez estoy más en paz caído de repente porque todavía caído caemos hermana caemos hace rato le platicaba yo a mi pareja que iba a tener esta entrevista a platicar contigo dice dile que ya has estado más tranquila y en paz pero que todavía no se te quita lo reclamó no me dice que me empiezo a reír porque pues bueno este de repente es que el hombre me recuerda a mi padre en todo momento no todo lo que le juzgué es más lo he proyectado tan igual a mi papá que hay a veces trae una camisa igualita a las que tenía mi papá o este hace actitud tiene actitudes igualitas idénticas ¿no? y este y yo me quedo sorprendida de de lo igual que lo he proyectado y bueno creo que pues debo agradecerle mucho porque claro claro porque es una reconciliación y también una vivencia mejor mi santa hermana porque ¿quién no quiere vivir en paz y devolverle también al hermano la paz que se merece porque nosotros deseamos la paz pero a no ser que se la podamos dar por eso no te digo yo cuando yo entregué la relación santa con mi esposo yo lo hubiera querido devolver por un tiempo mi santa hermana se me había vuelto loco que me discutía por todo y que cuando tú le cambias el propósito yo tenía una pareja con una relación especial tú conoces el curso y haces la relación pero la relación santa va a sacar afuera todo lo que está de mal ¿entendés? me llevó un tiempo pero después todo se arregló y bueno y ahora sigo como no era por eso yo digo como no era demasiado tormentosa ni nada a mí me tocó vivir más cosas difíciles con mis hijos ¿no? entonces en mi primera etapa de la vida en mi primer matrimonio con mis dos hijos donde yo me divorcié ¿no? y después tuve esta pareja pero todos venimos o pareja o hijos ¿no? pareja o padres ¿no? o padres y tener una relación también tormentosa y todo ese tipo de cosas pero todo todo se va perdonando todo se va perdonando y aparte a mí me pasa que el Espíritu Santo si yo no quiero decir una cosa habla por mí te lo puedo asegurar habla por mí aunque yo estoy diciendo ¿pero qué estoy diciendo? yo no lo hubiera querido decir nunca cuando quise saber ya lo dije y ya se acabó entonces el Espíritu también te hace decir a veces cosas así como le decimos a otro hermano para que tú te sanes porque el Espíritu está dispuesto si tú le dices todo el tiempo si estoy dispuesta tú después no te acuerdas en ese momento no estás dispuesto a decir eso pero te sales solo es para sanar todo es para sanar mi santo hermano bueno ¿a ti qué te parecería para decirle a los hermanitos cómo se puede sentir una persona en una maestría? pues la verdad es que van a experimentar la paz que ya somos ¿verdad? porque somos la paz que solamente la conocemos por ratitos ¿no? entonces el estar en la maestría es estar en un estado más permanente de paz y bueno por eso es que todos queremos otra vez vivir esta experiencia ¿no? este además de que estar con el maestro Ignacio es extraordinario este regresas a casa y este con otra visión con otro con otro sentir ya más libre de culpas ¿no? y con el deseo de pues seguir compartiendo seguir compartiendo con los demás que todo mundo sepa que que existe un curso de milagros que existe la ética retrospectiva como herramienta también para recuperar nuestra paz y bueno pues invitarlos a todos este a que asistan a a cualquiera de las maestrías hay mucha este variedad ya sea internacional o nacionalmente ¿no? este y pues que no se preocupen de cómo le van a hacer porque cuando tú digas sí sí a tu paz sí sí a a querer este ver al Cristo en el otro pues se va a presentar todo para que tú puedas ir tú puedas estar ahí así bueno mi santita hermana muchísimas gracias ha sido este este es una siempre resultan así resultan amena porque como estamos hablando de una cosa tan sagrada de una vivencia y uno ya es como que se hace dulce se hace ameno pero estoy muy agradecida porque como te vuelvo a decir sin tu experiencia yo no puedo realizar esto entonces cada hermanito que se pone al servicio porque esto es ponerse al servicio mi santa hermana este cada hermanito que se pone al servicio que se presta que da su horario este ese momento es para compartir con todos los hermanos y para dejar una biblioteca vayas a ver hoy o mañana mira cómo lo hacían mira lo que decían y ahora nosotros en cinco palabras sacamos todo y la verdad es que va evolucionando el mismo maestro ha evolucionado por ejemplo en esta última maestría en la parte de la entrega de las culpas de Jesús él agregó este cuando Jesús le nos da la respuesta ¿no? nos dice entregame todas tus culpas se agregó esta parte de que el pecado no existe el hijo de Dios es inocente y la verdad cuando tú escuchas eso de Jesús es así como que se te quita esa lápida de encima ¿no? entonces cada maestría es diferente a lo mejor después como tú dices ya nada más con pensar dos, tres cosas vamos a claro porque después van a pasar años mi santita y se va a ir transformando y aligerándose porque también ha habido mucho avance los hermanos están todos en las redes hay movimientos de todo tipo de todo calibre de todo lo que tú quieras ¿entiendes? entonces tú sabes que si somos una solamente estaremos contagiándonos de este pensamiento aparte tú agarras Instagram y te dicen de otra forma pero lo que dice el curso de otra manera pero lo que dice o sea todo te va llevando a que vayamos a ir a ese camino vamos todos empujaditos lo que pasa es que algunos ya lo tenemos más ¿cómo te iba a decir? más específico yo sobre el curso puede puede sobre todo pero la base es el curso ¿no? este y compartirlo que compartir es la cosa más hermosa mira hermana yo puedo tener el día después puede volver yo me levanto me baño me traigo un té y yo vengo a hacer la lesión y a mandar una meditación de mañana ¿no? la lesión y la meditación me pueden ocurrir 20.000 cosas en el día después pero a mí ese momento es como si Dios lo iluminara yo estoy perfecta espléndida maravillosa yo me siento como en el cielo si me faltara eso me faltaría todo como que me me dejarían como un vacío acá entonces ¿qué quiere decir? que compartir es la cosa más grata más maravillosa este porque tú te estás dando y solo el que da puede recibir mi santa hermana y lo recibí realmente lo recibí fíjate que no lo comenté en un inicio pero yo tengo un canal de YouTube donde comparto este las lecciones y también el texto bueno casi todo el libro tengo ya grabado toda la parte del manual para el maestro llevo hasta el capítulo 27 del texto y he grabado dos veces las lecciones entonces está disponible también para toda la gente que pues que quiera escuchar ¿no? y leer bueno pero dinos dinos cómo se busca a Talía Enríquez Talía Enríquez así está mi canal de YouTube como Talía Enríquez por ejemplo lección número 60 Talía Enríquez entonces ya podemos hacemos publicidad también nuestros hermanitos porque nosotros tenemos que combinarnos los unos a los otros así es pues eso es parte eso es parte del servicio ¿no? porque la verdad es que yo estoy muy agradecida y yo le dije al Espíritu y a Dios y a Jesús que yo estoy aquí para ser útil y pues mi voz es la que en este momento está pues sirviendo para llevar también el mensaje he grabado algunas meditaciones algunas oraciones del maestro José Luis Molina y del maestro Ignacio este la oración psicoterapéutica la meditación de la mañana la meditación de la noche y bueno este todos los días a las 3 de la mañana me desperta el Espíritu al principio yo me decía ¿por qué me despierto? no duermo bien ay mi santa hermana me lo dijo de eso y entonces ya el maestro Ignacio me dijo bueno es que a esa hora el ego está dormido ajá el ego está dormido este pues yo sin saberlo a lo mejor lo pensía como no podía dormir me sentaba a grabar pues voy a grabar voy a leer y bueno estoy siendo útil porque yo descubrí esto este talento así como sin querer un día que me hicieron una psicoterapia el maestro José Luis Molina una de las maestras me da una oración la oración para sostener el milagro este para que yo pudiera seguir con el trabajo que había hecho ya en la psicoterapia y entonces últimamente así como que me da un poco de flojera leer entonces dije bueno para que yo pueda escuchar este aprenderme la oración la grabé una grabación sencilla en el whatsapp y se la mandé entonces cuando yo también me escuché me quedé así wow porque era una o sea no lo que podía explicar o sea algo vibraba entonces me dijo este yo no sé qué hagas pero tú ya abres de tu canal y comparte me dijo porque pues esto es algo que puede ayudar a los demás entonces este pues a partir de ahí yo creé un canal en donde te digo que comparto las lecciones todo esto o sea que los hermanitos tienen que poner nada más que talía enrique talía enrique talía enrique este y después pone elección tanto si no pueden poner en el texto capítulo tanto que quieran saber algo del capítulo tanto o que quieran empezar desde el 1 hasta el que estás grabando y seguir después muy bien estamos todos dispuestos entre ellos yo vale este así que porque esto es así en comunidad no este somos una empresa de colaboración eso mira salió igual así que todos tenemos que apoyarnos a todos porque es de la única manera que salimos adelante este y yo sí que estoy muy consciente de que cuanto compartís cuanto más compartís más ricas sos en todo en todo en todo Dios está no porque Dios no estuviera con nosotros tú estás más con Dios porque estás más exactamente se desarrolla una confianza y una integración que es maravilloso ay mi santita muchísimas gracias ha sido un placer sinceramente este va a ser muy bonita porque eres muy dulce muy amena muy agradable como lo son todos mis hermanitos también vamos a parar la grabación aquí espera un momentito que es lo más importante este